Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por venir a compartir tu testimonio. Un placer. Aquí a Crearte. Cuéntanos un poco, lo primero, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? Pues bueno, soy actor y desde que hice el curso con vosotros soy coach, también. Compagino las dos cosas. Genial. ¿Qué te ha aportado el curso de experto en coaching, profesional, personal y ejecutivo a nivel personal, Jorge? Bueno, pues bueno, a nivel personal fue un viaje porque yo ya tenía contacto con el coaching como cliente o como coachee o como se quiera llamar para cosas muy concretas que yo quería trabajar, pero de repente trabajar todo el viaje del proceso que evidentemente la primera persona que lo haces antes de practicar con alguien es en ti mismo durante el curso, pues claro, supuso tomar conciencia de muchas cosas y en muchos ámbitos distintos además. Y algunos sí que eran conscientes de ellos y otros no. ¿Y en lo profesional? Pues en lo profesional el entendimiento de cómo funciona ese proceso, más allá de vivirlo tú como persona y decir me doy cuenta de esto o ahora entiendo tal, ser consciente de cuál es el modo, digamos, en el que funciona muchas veces en la mente o nuestra percepción de las cosas y cómo podemos incidir en puntos de vista que a veces no tenemos muy en cuenta para ayudar a otras personas a que tomen conciencia. ¿Qué le dirías a las personas que ahora mismo pueden estar viéndonos y están intentando tomar esa decisión de dónde formarse? ¿Por qué crearte? ¿Qué les contarías? A mí una cosa que me pareció muy interesante y que claro, al principio quizás no era consciente o no sabía que iba a ser así fue la amplitud de, por así decirlo, de la mirada. Me he encontrado, me encontré con que se tenía acceso a diferentes tipos de code, diferentes metodologías, diferentes enfoques y para mí tener esa idea clara del abanico de posibilidades que había me ayudó mucho también para poder empezar a pensar en qué tipo de áreas me apetecía especializarme a mí. ¿Qué tal los profes? ¿Cómo ha sido el tema con ellos? Muy bien, con ellos muy fácil todo y muy agradable, si es que además luego en el grupo nos juntábamos y era como estar en clase cuando eras un chaval, te lo pasas genial. Quiero decir, el ambiente no era nada tenso, académico, era una cosa toda muy relajada, muy divertida. Y el tema de las prácticas, ¿qué tal? ¿Cómo practicaste? ¿Cuánto? El tema de las mentorías, tutorías, toda esa parte, ¿cómo fue? Las prácticas, bueno, yo hice aproximadamente para el máster, eran unas 50 y al final acabé, eran unas 57 horas aproximadamente y bueno, las mentorías me ayudaron mucho, claro, porque una vez que te empiezas a meter en la práctica y te encuentras casos o situaciones en las que dices, Dios mío, ¿cómo es esto? Pues siempre ahí estaba mi mentora para controlar y decir, mira, fíjate a esto, esto lo has hecho bien, aquí puedes poner más atención en esto y hombre, me iba dando un camino a seguir y al mismo tiempo incentivando también que como cada uno es una persona distinta encuentre su manera de estar en las sesiones como coach. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jorge, por ese testimonio, por venir de nuevo también a estar aquí con nosotros y a saludarnos y bueno, pues que siga yendo también en ese camino que has aprendido como coach. Pues sí, seguro que sí. Gracias. Un placer. Gracias.